¿Por qué le titulé Secreto Médico Revelado? Porque realmente esto es un secreto, lo que les voy a comentar como médico cirujano ya de muchos años. Porque esto no lo vas a encontrar en los libros de medicina, en los PLM, en los libros de ciencia, digamos, de la medicina en diferentes áreas. No lo van a encontrar. Esta es una investigación personal que he hecho durante, pues ya un buen tiempo, digamos, unos buenos años. Y quiero compartirles este tema. Permítanme explicarles algo sobre la histamina. ¿Han oído hablar sobre la histamina? Bueno, permítanme explicarles como médico. Es una amina involucrada en las respuestas locales del sistema inmunitario y también en las respuestas generales. Pongo un ejemplo tan sencillo. Respuestas locales. Te pica un mosquito y de inmediato tú no sientes tal vez el piquete, pero después sientes que te da comezón y se empieza a hinchar. ¿Sí? Esa es una respuesta local. Y ahorita voy a ir por pasos para explicar cómo la histamina puede alterar cantidad de órganos, incluyendo el corazón. Mucha atención. También dije que puede estar involucrada en respuestas generales del sistema inmunitario. Y ahí vamos a tratar un poquito las enfermedades autoinmunes. ¿Has oído hablar de la esclerosis múltiple? ¿Del Parkinson? ¿Sí? ¿Del Alzheimer? Perfecto. Ahora, la histamina regula funciones normales en el estómago. Tiene que ver mucho con el estómago y actúa como un neurotransmisor en el sistema nervioso central. Actúa en la quimiotaxis. Quimiotaxis es el resultado a un estímulo químico. Actúa en la quimiotaxis de los glóbulos blancos, tales como los eosinófilos. Por eso en los pacientes que tienen ciertas características o algún padecimiento alérgico, checamos una biometría hemática y lo primero que se aumentan son los eosinófilos. A veces también los vasófilos. Ahora, mucha atención. La histamina se encuentra en las células cebadas, en las células que producen grasa. ¿Sí? Del tejido conectivo. Esto es muy importante por lo que voy a explicar el día de hoy. Probablemente has estado enfermo durante muchos años y te han dado medicamentos. Los doctores que son muy buenos y muy respetables, todos los médicos. Están muy capaces, pero no has encontrado un alivio. Es porque la histamina no ha sido bloqueada. Ahorita voy a explicar varios ejemplos. Entonces, a ver. Se encuentra, decía yo, en las células cebadas del tejido conectivo, en los leucocitos, es decir, en los glóbulos blancos, prácticamente en los neosinófilos y vasófilos. Por eso, repito, en una biometría hemática van a estar siempre elevados los neutrófilos y los vasófilos. Ahora, esta sustancia, histamina, es sintetizada también en otros órganos. Por ejemplo, en la parte posterior del hipotálamo, en los mastocitos, en las células del endotelio vascular. Estaminar, me refiero a todo lo que son arterias. Y ellos sintetizan y almacenan histamina, estos sitios, digamos. Ahora, tal vez ustedes hayan oído hablar de antígeno-anticuerpo. Antígeno-anticuerpo. Ahorita voy a explicar algo de eso. El tema es muy extenso. Yo fui profesor universitario y me llevaba normalmente unas cinco clases de una hora. Pero lo voy a tratar de sintetizar lo más posible. Intervienen aquí las proteasas y las prostaglandinas. Y ustedes me van a decir, pero por favor, doctor, háblenos de lo que nos interesa. Esto es muy interesante porque tenemos varios hermanos en Gozo y Paz que son médicos. Médicos oftalmólogos, médicos pediatras, médicos ortopedistas, médicos cirujanos. Tenemos muchos hermanos con muchas especialidades. Entonces decía yo, te pica un mosquito. Se libera histamina. Y entonces por eso los médicos damos un antihistamínico ante una reacción de un mosquito. Pero no solamente porque pique el mosquito y ahí se forma una roncha. Sino porque hay personas tan alérgicas que van a formar de un solo piquete unas 50 ronchas. Eso es importante. Entonces ahí es donde damos los médicos un antihistamínico. Por así decirlo, pica el mosquito y se da la inflamación. Pero esa inflamación se da por la histamina. Ahora, una función importante de la histamina es que interactúa con el GABA. Y entonces la histamina causa hiper excitabilidad en el sistema nervioso central. Mucha atención a esto porque puedes estar sufriendo de ansiedad y no sabes que a lo mejor tienes elevada la histamina. Te han dado ansiolíticos, has probado algunos, pero no te han resultado. Probablemente sea la histamina. Ahora, debido a que interactúa con el GABA, que ya expliqué, hay una administración sobre el GABA en este mismo canal, Shalom 132. Lo pueden buscar en temas médicos, o Gozo y Paz temas médicos, o Doctor Palacios temas médicos. Y quiero hacer una aclaración. Estos temas no los doy para hacerme de clientela. No, no, de hecho yo estoy ya grande de edad, ya inclusive hasta recorté mi consulta, etcétera, etcétera. Porque han sido muchos años, han sido muchos años de trabajar intensamente. No lo estoy haciendo por eso, sino por bien de los hermanos, de los amigos, del público en general. Ahora, por eso decía yo que al interactuar con el GABA, algunos, no todos, algunos antihistamínicos producen sueño. Ahora, mucha atención. El exceso de histamina, entre otras cosas, puede provocar dolor. Llegan muchos pacientes con dolores articulares. Se hace un diagnóstico, vamos a suponer, de un reumatismo. Pero en realidad no es un reumatismo en muchas ocasiones. Es un aumento de la histamina. Fíjense qué interesante. Ahora, está aumentada la histamina en problemas degenerativos. ¿Como cuáles? Lo mencionaba yo hace unos momentos. Esclerosis múltiple, Alzheimer, Parkinson, etcétera, 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 etcétera. De hecho, ayer yo vi un paciente con Parkinson y le receté entonces algo para bloquear la histamina. Se obtienen buenos resultados con ello. Generalmente dábamos, o se daba hace muchos años, digamos, dopaminérgicos y demás. Y sí, actúan. Yo no digo que no. Pero si se da un antihistamínico, se obtienen mejores resultados. Fíjense nada más que, por eso dije, que tremendo, por eso dije, secreto médico revelado. Porque esto no lo vas a encontrar en los libros de medicina. Muchos médicos lo saben, otros médicos no lo saben. Y muchos médicos que lo saben no lo dicen. Pero muchos médicos sí ya están siendo honestos con todo esto. Ahora, hay un grupo de enfermedades que se llaman autoinmunes. De hecho, si tú buscas en este mismo canal, enfermedades autoinmunes, te va a aparecer un video ahí, donde explico qué son las enfermedades autoinmunes. En las enfermedades autoinmunes está explícitamente implicada la histamina. Pero en realidad, ¿qué hace la histamina? La histamina es un vasodilatador. Va a dilatar las arterias. Cuando hay inflamación, cualquier inflamación, una amigdalitis, una laringitis, una bronquitis, etc. Gastritis, todo lo que termina en itis, significa inflamación. Colitis, inclusive. Hay cuatro características para definir que hay inflamación. Calor, rubor, tumor, dolor. Pero no me refiero a un tumor canceroso, aunque vamos a llegar a ello. Calor, sí, se aumenta la temperatura. Rubor, se pone roja la zona. Por eso vemos unas amígdalas rojas. Tumor, porque crece. Sí, hay inflamación. Y hay dolor. Sí, ahora. Generalmente, en una inflamación cualquiera, unas amígdalas, una amigdalitis, salen proteínas y líquido del espacio extra, hacia el espacio extravascular, o extracelular, más bien. En el corazón, mucha atención lo que voy a decir, muchas veces es el causante de desórdenes eléctricos en el corazón, hasta las clásicas arritmias cardíacas. Entonces, muchas personas han acudido al cardiólogo, el cardiólogo es un cardiólogo competente, le da un antiarrítmico, puede ser un calcio antagonista, etc. Eso ya nos toca a nosotros los médicos. Pero a lo mejor la causa no es esa, sino que tenga elevada la histamina. Lo más frecuente en la humanidad es sufrir de colitis. Creo que todos hemos sufrido alguna vez un cuadro de colitis, como mínimo en la vida. Se siente uno distendido, no hay buena digestión. No me estoy refiriendo a una colitis parasitaria, sino una colitis así como tal, suena así. Una colitis, una inflamación del vientre, hay mucho gas, no se hace buena digestión, hay mucho dolor, hay espasmos y hay cólicos. Bueno, es que está actuando ahí la histamina. La gran parte de los casos de colitis es llevado a que el músculo liso extravascular está alterado por la histamina. Ahora, hay una liberación en el estómago, yo decía que también tiene que ver con el estómago, masiva de jugo gástrico. Es decir, la histamina puede provocar una gastritis, una úlcera péptica, una úlcera duodenal. La histamina, sería bueno, amados hermanos, colegas y colegas en general, doctores, que anotaran todo esto, porque es interesante, ustedes lo saben. O a lo mejor ya lo saben, y no para ustedes no fue ningún secreto médico revelado, pero la liberación masiva de jugo gástrico se da por el exceso de histamina en la sangre. Y de hecho, entonces, puede provocar una gastritis. Vemos entonces dos cosas, dos enfermedades, dos padecimientos que son muy frecuentes, gastritis y colitis. Con eso tenemos, pero aparte los desórdenes que puede provocar en el corazón en otros pacientes. No, aquí quiere decir que un solo paciente va a tener todo esto. Hay dermatitis alérgicas, hay alergias a las flores y demás, eso ya lo he platicado en otro tema médico, pero permítanme darle algunos tintes. Entonces, se libera histamina, y la histamina lo que va a hacer es que al haber más jugo gástrico va a empezar a lastimar la mucosa gástrica como tal. Por eso, dábamos, hasta la fecha en algunos países todavía la ranitidina, ustedes lo saben, hermanos médicos y colegas todos, hay bloqueadores de H2. Esa es la ranitidina y la simetidina. Y muchos, a veces, no nos poníamos a pensar, es un decir, ¿verdad?, que son bloqueadores de la histamina. ¿Se dan cuenta? Sería bueno anotarlo todos, es importante todo esto. Entonces, muchos pacientes están tomando gel de hidroxido de aluminio y magnesio, pueden tomar simetidina, ranitidina, famotidina, o un bloqueador de la bomba de protones, oye así como bomba nuclear, ¿no? Pero no, es el famoso pantoprazol, el omeprazol, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se alivian. ¿Por qué? Porque hay histamina. Hay mucha histamina y mientras no se bloquee esa histamina, va a seguir el problema. Muchos pacientes que sufren de colitis pueden tomar butiliocina, más metamisol, no notan algo, pueden tomar test para tratar de controlar la colitis, no se logra nada porque la histamina está muy alta. Entonces, voy a, estamos tratando el tema físico como tal, científico, pero voy a también tratar el tema espiritual, que es lo que provoca que la histamina se dispare y pueda provocar todos estos desórdenes en nuestro organismo. Entonces, al liberarse la histamina, cuando hay trastornos espirituales, y ahorita voy a explicar cuáles, se libera una gran cantidad de mediadores de la inflamación. Ahora, mucha atención. Lo normal en las relaciones íntimas, para los que están casados, es que se libera un poco de histamina en los mastocitos de los genitales. Y de hecho, por eso es el cambio de color en la cara, el rubor, el rubor. ¿Se acuerdan cuando había de rubor, calor, tumor, dolor? Sí, pero en este caso no hay todo eso. Solamente que ya les expliqué que es un vasodilatador. ¿Sí? Vamos entendiendo un poquito. Bueno, recuerden que hay alergias al pescado, a las fresas, al plátano, al chocolate, etc. Y entonces decirle a una persona, bueno, usted es alérgico a todo esto, no puede comer todo eso. Usted es alérgico al polen, usted no puede salir a la calle, usted no puede oler las flores. Entonces, la vida es todo ello. Sí, la vida es todo ello. Entonces, no puede ser que lo que ha creado el eterno para nuestro bienestar nos cause daño. Pero vamos a ver eso en un momento. Entonces, la liberación de histamina descontrolado se da por trastornos espirituales. Hay receptores en el todo nuestro organismo, receptores H1, H2, H3 y H4. Sí, o sea, receptores de histamina. Entonces, se bloquea eso, por ejemplo, en el caso del estómago ya expliqué que son H2. Por eso decía yo, y repito, soy un poquito repetitivo, la ranitirina, por ejemplo, que es lo más conocido en el mundo. Aunque en el caso de México se prohibió totalmente la venta de este medicamento. Ahora, ¿qué hacen los antihistamínicos? Es un antihistamínico, o sea, va a ir contra la histamina. Sirven para reducir o eliminar los efectos de la histamina. Actúan bloqueando los receptores de histamina. Entonces, siempre en el organismo hay receptores de todo tipo. En este caso estamos hablando de la histamina, va a haber receptores. Entonces, el medicamento bloquea, un antihistamínico bloquea eso y entonces ya no se da la reacción. Por ejemplo, en el caso de una gastritis, de una colitis, de trastornos eléctricos del corazón, enfermedades degenerativas y demás. Es un conjunto a entender de varias cosas. Ahora, va desde provocar todo esto a un simple dolor de cabeza. La histamina, como es vasodilatador, va a causar, puede causar una liberación generada de histamina, una migraña. Que ya, ahí está el tema de la migraña, también las causas espirituales. ¿Han oído hablar de la fibromialgia? Muchos casos, no todos, de fibromialgia es por liberación exagerada de histamina. Dolores musculares y articulares que se han diagnosticado, decía yo hace un momento, como un reumatismo y demás, provocados por liberación de histamina. Es decir, la lista, si yo se las platicara ahorita, nos llevaría mucho, 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 una lista, o sea, me va a llevar muchos minutos. Muchos pacientes que son jóvenes tienen disminución de la memoria. Y ciertamente hay un video que yo grabé sobre el Gingobilova, y sí, aumenta la circulación, etcétera, etcétera. Pero si es por histamina, no va a servir el Gingobilova. Muchos pacientes llegan con fatiga, cansancio crónico. Dicen, doctor, receteme unas vitaminas porque tengo un cansancio crónico, no estoy rindiendo en mi trabajo. Por histamina, elevación de la histamina. Un dolor simple de cabeza, aunque no sea una migraña, por histamina. Al afectar, y quiero recalcar mucho esto, recalcar el daño que puede provocar en la mucosa intestinal, y da una colitis. Ahora, no es para que todos salgan corriendo a hacerse un análisis de sangre, que les digan cuánto tienen de histamina, pero lo normal es de 25 a 65 nanogramos, no miligramos, nanogramos, casi nada, por mililitro. Los productos enlatados contienen mucho de este tóxico, porque ya va predicho, por así decirlo. Entonces, por eso nosotros tenemos que comer natural y tenemos que comer kosher, limpio, como marca la bendita Torah. ¿Quieren saber lo que es comer kosher? Primero, filmamos un video recta final 38, según la Biblia. Pero hay antihistamínicos naturales, antes de llegar a la cuestión de las tabletas, o hasta de las inyecciones. Los antihistamínicos naturales son la vitamina C, aparte de que es un excelente oxidante, y yo hablé sobre oxidación. Hay un tema médico en este mismo gran Sharon 132, los invito cordialmente a verlo. La vitamina C actúa como un antihistamínico natural. El té verde, aparte de que también es un excelente antioxidante, actúa también como un antihistamínico. ¿Han oído hablar de la ortiga? La ortiga es un antihistamínico natural. Muchos casos, atención, de hipertrofia de próstata, que por cierto, les invito a ver un tema que le titulé Antígeno prostático específico, hipertrofia de próstata, la ortiga desinflama mucho, le quita la turgencia a la próstata, precisamente porque es un antihistamínico. A ver, me quiero detener tantito. Muchos, muchos varones, después de los 45 años, tienen problemas con la próstata. El problema puede estar causado, no en todos los casos, pero sí en una gran mayoría de los casos, por histamina. Explico. Siempre se le ha echado la culpa a la testosterona, que es la hormona orquestadora de nuestro organismo de los varones. Y se ha dicho, la testosterona es la responsable de la hipertrofia de próstata, pero no, porque la hipertrofia de próstata se va a dar cuando va decayendo el varón. Es decir, a la edad de 45 años, 50, 60, 65 años, hay más casos de hipertrofia de próstata y la testosterona está baja. Entonces, no es la testosterona, se dan cuenta como a veces se fija uno en una sola idea y sigue uno esa idea, pero no. La ortiga, como es un antihistamínico, desinflama la próstata, porque, repito, muchos casos de hipertrofia de próstata son por liberación exagerada de histamina. Ahorita vamos a llegar a lo espiritual. Brócoli. También el brócoli es un excelente antihistamínico natural y además es muy sabroso en ensaladas y demás. Coliflor de cualquier tipo, antihistamínico excelente natural. Ahora, hace muchos años salió la primera generación de antihistamínicos, ya médicamente hablando, en tabletas, como la sinaricina y otros. Hubo uno que no se utilizó tanto, prometasina. Esos antihistamínicos, aunque muy buenos como antihistamínicos, pero con muchas reacciones o algunas reacciones secundarias en algunos pacientes, sobre todo el sueño, mucho sueño. De hecho, en algunos países, algunos médicos utilizan un antihistamínico para poder dormir, pero no es lo más adecuado. Es decir, como en sí el antihistamínico va a producir sueño porque interactúa con el GABA, y es un neurotransmisor la histamina, entonces muchas veces se toman un medicamento. Por ejemplo, tú has tenido a lo mejor una gripa, un resfriado, y el médico te ha recetado una tableta que trae un antihistamínico, trae fenilefrina, etc., para descongestionar las vías respiratorias, sobre todo la nariz, y entonces te ha provocado sueño. Bueno, sí, es por la reacción normal de un antihistamínico, pero no es lo más indicado tomar un antihistamínico para dormir. Bueno, después salieron los de segunda generación. En ellos encontramos, por ejemplo, la loratadina. Estoy diciendo esto no para que vayan a comprarlo a la farmacia. Hay que consultar a su médico de confianza, pero esto les va a abrir un panorama, hermanos, hermanas, amigos, amigas, público en general. Sean bienvenidos todos. Entonces, de la loratadina nació después la evastina, después la desloratadina, y esos no causan sueño. Entonces, solamente por prescripción, aunque en el caso de México y otros países es de venta libre. No es ninguna droga, para nada, no causa ningún problema como tal. Los primeros, los de primera generación, cuidado con los pacientes que padecen de la próstata, porque puede causar retención urinaria. Pero estos que acabo de mencionar, al último ya no. De hecho, los corticoides han oído hablar de la dexametasona, la betametasona y demás. Sí, bueno, todos esos son corticoides, pero son excelentes antihistamínicos, aunque su uso prolongado está contraindicado porque causa disminución de calcio en los huesos y puede causar una osteoporosis y el eterno no lo quiera, una caída y hasta una fractura. He visto varios casos por uso crónico de corticoides. Lo mejor, entonces, es un antihistamínico, pero vamos a ver la causa espiritual, muy importante. ¿Qué es lo que yo he visto en los casos de los pacientes que yo veo? ¿Qué es lo que sube? ¿Por qué sube la histamina? Ahí sí me voy a detener tantito porque me gustaría que lo anotaran. Porque no va a ser tanto el pescado, unas flores, etcétera. No, claro que las maldiciones van hasta la cuarta generación, según el libro del Éxodo, la palabra de Dios, la palabra de Yahweh, la palabra de Elohim, del Todopoderoso. En Éxodo 20 dice que van las maldiciones hasta la cuarta generación. En Deuteronomio 20, eso está en Éxodo 20, en Deuteronomio 28, del verso 1 al 14, están las bendiciones. Y del verso 15 en adelante están las maldiciones. Y una de las maldiciones son las alergias. Te voy a herir, dice Dios, el Eterno, con comezón, que no podrá ser sanado. Aparte que puede ser una lepra. Por cierto, acabamos de ver la Parashamed Zorah, con lepra. Y les hablé en Rosh Hashanah sobre el leproso, ¿se acuerdan? ¿Sí? El análisis que hicimos con el Sermón del Monte, de Yasu HaMashiach, y el leproso que encontró. ¿Sí? Porque el leproso estábamos todos en el alma. Bueno, pero eso ya está filmado y grabado para que revisen esos videos. Es el anterior a este. ¿Pero qué es lo que causa? Anótenlo. Temor. Por eso yo filmé, con la ayuda del Eterno y la ayuda de los hermanos, recta final 39, sobre el miedo. El miedo no es de la naturaleza de Yahweh, del Todopoderoso. Nosotros no tenemos por qué tener miedo. Pero la gran mayoría de las personas que sean creyentes o no creyentes tienen temor. Y eso dispara la histamina. La ansiedad. Querer que las cosas... Temor es tener miedo a algo que pudiera o no suceder. La ansiedad es querer hacer las cosas rápido y bien hechas. Y abarcar lo más que se pueda en una mañana y en una tarde. Esa es ansiedad. Autorrechazo libera la histamina. Bastante. Y la gran mayoría de los pacientes que consulto tienen autorrechazo. Y el siguiente es muy importante. Por eso se han dado tantas ministraciones de parte mía. Para gloria de Dios lo digo. Para gloria del Eterno. No estoy hablando así porque este tema queremos que llegue al público en general. Y no utilizar tantos términos hebreos. Bueno, la culpa. La culpa. ¿Quién no ha sentido culpa por sus pecados pasados? Bueno. Entonces, temor. Ansiedad. Autorrechazo. Y culpa. Liberan la histamina. Se va al médico. Doctor, tengo un ardor acá en la boca del estómago. Dicen los pacientes. Uno los revisa. Ciertamente hay una gastritis. Si tenemos más dudas, podemos hacer otro tipo de estudios. Y van los antibulcerosos. Van los antiácidos. Etcétera. ¿Se resuelve el problema? No. No se resuelve el problema. Sigue el problema porque la histamina está alta. Entonces, a ver. Mucha atención. Cuando hay culpa, sobre todo lo he visto, es que el temor, la ansiedad, el autorrechazo y la culpa casi van juntos siempre. Entonces, cuando hay culpa, disminuye la serotonina, que es un mediador, un neurotransmisor. Y entonces, eso hace que se libera la histamina. Lo vuelvo a repetir para que, si gustan anotarlo, esto es muy importante. Son términos médicos ya, pero también en lo espiritual. Culpa. Baja la serotonina. Y por eso, entonces, con la culpa viene una depresión. Por eso hay antidepresivos, que son inhibidores de la recaptura de la serotonina. Pero quiero dejarlos con esto. Entonces, hay culpa. Mucha culpa. Baja la serotonina. Se aumenta la histamina. Quiero que veamos en la propia Biblia. Si tienen Biblia, busquen su Biblia. Y vean, vamos a ver la carta a los Gálatas. En el capítulo 5. Esta carta fue escrita por Pablo. Rav Shaul, el apóstol. Es que ese era su nombre hebreo, Shaul. Entonces, él era un maestro, un apóstol de Yahshua a Hamashiach. Estuvo evangelizando hace dos mil años, un verdadero siervo del Eterno. Y entonces, vamos a ver las causas del temor. Así, muy resumido, pero es básico esto en la Biblia y en la vida diaria. Y se los digo como un médico cirugano de ya muchos años. Ya estoy viejo en la medicina. Temor, ansiedad, autorrechazo y culpa. Gálatas 5, verso 19 y 20 y hasta el 21. Búsquenlo, los espero. Es muy importante que ustedes lo vean en su propia Biblia. Si no tienen su propia Biblia, anoten la cita. Después la buscan hasta en internet. Gálatas 5, verso 19 y 20. Pero no hay como que tengan su Biblia después y lo subrayen con un marcador amarillo. Para que quede bien remarcada por qué son estas cuatro cosas y por qué la gente está enferma. Y acude al médico y se vuelve una gastritis crónica, una colitis crónica, unos estornudos crónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Gálatas 5, verso 19. Gálatas 5, verso 19. Pues si sigue haciendo el pecado, dice la Biblia que va a caer una venda. Y entonces se vuelve una mente reprobada y entonces la conciencia se cauteriza y ya no siente nada ni vergüenza. Pero bueno, adulterio. Fornicación. Ahí está otro. La fornicación es tener relaciones sexuales no estando casado o casada. Inmundicia, todo lo que sea inmundicia como lo estamos viendo hoy en el mundo Todas las cuestiones que tienen que ver con satanismo y demás Lascivia, querer tener relaciones sexuales con varias parejas Es decir, la mujer con varios hombres, el hombre con varias mujeres El estándar que yo he visto en la práctica, porque a mí me gusta llevar mucho mis estadísticas Es que cada varón ha tenido 30 mujeres O relación con 30 mujeres Y que la mujer ha tenido relación con 45 hombres, escucharon bien Es una promiscuidad terrible, es pecado y hay todo esto Y la gente está como que ríe, pero no, está sufriendo por sus pecados Temor, ansiedad, autorrechazo y culpa Y créame que una gastritis crónica, independientemente si tiene helicobacter pylori o no Puede acabar con un cáncer gástrico Quiero que sepan que una colitis crónica, crónica, crónica Que se exacerbe demasiado puede acabar en un cáncer de colon Vean todos los videos, los invito, hay varios videos que puse en este mismo canal Pusimos sobre el cáncer, cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer aquí, cáncer allá, cáncer de mama Ya expliqué que el cáncer de mama generalmente se da por un contrapico con la mamá Vean esos videos, están interesantes Entonces seguimos aquí la lista, la cibia decía Verso 20, idolatría Miren cuánta idolatría hay La gente no quiere la bendita Torah, prefiere la idolatría Hechicerías, ¿eso existe? Sí, sí existe, si no el Eterno no lo prohibiría La hechicería es el control mental de la otra persona Puede ser en un matrimonio En un grupo X o Z, etcétera, sea de la organización que sea Es el control mental Y ahí entran demonios Enemistades Eso trae mucha culpa Rompí con mi mejor amigo, mi mejor amiga O sea, me refiero de varón a varón No que sean gays o lesbianas, no ¿Verdad? Pero eso va implícito también Porque eso es una inmundicia, si es que lo hay Y entonces las personas se enferman todo el tiempo Pleitos Histamina elevada a más no poder Habíamos hablado en varios temas médicos Yo les comenté que se eleva la adrenalina, sí Pero la histamina es muy importante Ira, celos Eso es muy importante Entonces, ni causar celos Ni ser celoso Iras Cuando ya la persona está que truena Esto todo ya está explicado en varios temas De este canal Contiendas Y disensiones Una cosa es contienda Otra cosa es disensión Herejías Todo lo que sea parte de la bendita palabra del Todopoderoso Yashua En el verso 21 van envidias Lo ya Lo más feo son homicidios Pero es que hablar mal de una persona El chisme En hebreo decimos la shonjara El chisme Una difamación Eso es un homicidio Según la Biblia Para un hermano Hablando de hermanos Borracheras Borracheras Orgías Esa es una inmundicia también Y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales os amonesto Como ya os he dicho antes Que los que practican tales cosas No heredaran el reino de Yahweh Del reino de Dios El reino del Todopoderoso Entonces Aquí tienes Los cuatro problemas Digamos espirituales Que causan liberación de histamina Temor Ansiedad Autorrechazo Y culpa Y aquí tienes las obras de la carne En la Biblia Que son los que causan No te está hablando alguien Que no conoce de esto Y lo digo con toda humildad Que causan Liberación de histamina Que es lo que hay que hacer Hay dos videos Y yo les aconsejo A todos los que estén interesados Hablar a la congregación Nunca en Shabbat Shabbat Nosotros celebramos Lo que es el viernes Asado De hecho en la congregación Se deja de contestar el teléfono El viernes Prácticamente las tres de la tarde O dos de la tarde Y ya se reanuda hasta el domingo Porque el Shabbat Va de tarde a tarde Si Y si te gusta Puedes hablar a la congregación Si tienes gusto Y se te da información Pero aquí en el canal Quise hacer las cosas Porque están Llamando tantas almas Que tienen mucha necesidad médica Y hay dos audios Que le titule Liberación Liberación demoníaca Uno Y liberación demoníaca Dos Ahí voy explicando Causa por causa Causa por causa Y voy dirigiendo A las almas En una oración Según la Biblia No según lo que piense yo Ahora ¿Es bueno utilizar Un antihistamínico? Sí Pero de preferencia Y sí De preferencia Bajo supervisión médica Y sobre todo Romper Con el temor Con la ansiedad El autorrechazo Y la culpa Por eso les invito A ver Liberación uno Y liberación dos Ahora Hay un libro Que tú puedes descargar Puedes descargar Todo el material Todo el material Es gratuito Y está en varios idiomas Los libros En varios idiomas Hay más de dos mil doscientos videos Que son también audios Hay muchos escritos En inglés En varios idiomas Que aunque no están en los libros Pero El libro de la congregación Que dice Queila Mesiánica Queila quiere decir Congregación mesiánica Gozo y paz Y ahí van a encontrar Un tema muy importante Maldiciones Clalot en hebreo Maldiciones Porque hay que romper Maldiciones Hasta la cuarta generación Arriba de nosotros Tú que me estás viendo O usted que me está viendo No sabe Porque en algunos países Se vale decir de tú En el inglés no existe El Digamos como el usted Bueno Entonces la idea es esta Que Realmente No sabemos Tú no sabes Si tuviste algún Abuelo Bisabuelo O más para arriba No sabemos Que haya sido Hechicero Brujo Santero Etcétera Que haya sido Un homicida Etcétera Etcétera Entonces hay que romper Maldiciones Para empezar Hacer liberación Y renunciar A todo pecado Entregarse a Yashua Hamashiach Y entonces así Obtiene uno La sanidad Vive uno Más años Y vive uno Bien Lógico Los que ya estamos Más grande Grandes de edad Lógico Van apareciendo Ciertos achaques Eso es normal Eso es normal Por la edad Por eso el salmo 90 dice 70 80 años Eso ya con trabajo Eso es normal Por la edad Y todo por el pecado Por el pecado De Adán y Eva Etcétera Etcétera Pero eso ya está ¿Qué les parece si hacemos Una oración Los que gusten? Los que gusten Para romper con eso Del temor De la ansiedad Del autorrechazo Y la culpa Pero hay que entregarse De todo corazón A Yasha Yo no digo Que no se pueda dar Un antihistamínico Y si tú consultas A tu médico Y el médico te dice Pues eso que estoy oyendo Si tú le dices Lo que yo te platiqué Va a decir Que yo estoy loco Pero no No estoy loco No, no, no No estoy loco No La histamina Vamos Nada más Piensen esto Si ustedes buscan Se puede hacer Ya está en internet Si ustedes buscan En internet Por ejemplo Ranitidina ¿Qué es la ranitidina? Es un bloqueador De la histamina Ahí te va a aparecer Y entonces Ahí vas a decir Bueno, este doctor No está tan loco O loco No, me está hablando Con la verdad ¿Sí? Entonces Si el médico No te cree No cree todo esto Entonces Inclusive Para arritmias Cardiacas Etcétera Y demás No quiere decir Que solamente La histamina Provoque eso Puede ser Otro trastorno Por ejemplo La falta de potasio La falta de magnesio Puede provocar arritmias Hay que hacer Un buen diagnóstico Pero Dime ¿Quién no tiene temor? Más ahora Con lo que está pasando En el mundo Hoy estamos A miércoles Es que 6 de abril O 5 No recuerdo Entonces Como es oscuro Mi reloj Entonces ¿Quién no tiene temor Con todo lo que está pasando En el mundo? Ansiedad ¿Quién no tiene ansiedad? ¿Quién no tiene culpa? 6 de abril Miércoles 6 de abril Del 2022 Y estamos en vivo Son las 5 Perdón No son cuarto Para las 8 Aleluya De la noche Es que con este cambio De horario Como que sentí que Bueno Entonces ¿Quién no tiene temor? ¿Quién no tiene ansiedad? ¿Quién no tiene autorrechazo? ¿Quién no tiene culpa? Eso se tiene que acabar ¿Sí? Se tiene que acabar Entonces Podríamos hacer una oración Los que gusten Desde luego Los que gusten Están invitados Solamente los que gusten Si gustan todos Que bueno Porque va a ser bendición Si gustan poner sus manos así Porque Yashua Es un nombre Aquí hay varios videos Sobre cuál es el nombre Correcto de Dios Del Eterno Del Todopoderoso Del Elohim mismo Podemos decir así Padre Eterno Yahweh En el nombre de mi Señor Yashua Hamashieh Te pido perdón Por mis pecados Decido apartarme De mis pecados Y seguir solamente Lo que dice Tu palabra En la Biblia Entiendo claramente Que tengo que guardar El Shabbat Tus fiestas Que tengo que guardarme En santidad Que tengo que renunciar A todo pecado A toda fiesta pagana Porque ahí está La idolatría A todo adulterio A toda fornicación A todo pleito Disensión A todo celos Iras contiendas Como lo acabo de leer En tu bendita Biblia Padre Quítame este temor Esta ansiedad Me amaré Porque es un mandamiento Tuyo Dice en la Biblia Amarás Al Todopoderoso Yahweh Con todo tu corazón Tu alma Tu fuerza Tu mente Y tu ser Llamarás al prójimo Como a ti mismo Se dan cuenta Es un mandamiento No autorrechazarse Padre Tú me libras De toda culpa Porque tu sangre Que derramaste En el madero En la cruz Me limpia De todo pecado Desde ahora En adelante Seguiré los pasos Que tú marcas En tu Biblia En el nombre Bendito y poderoso De Yahshua Mashiach Omen Ve Omen Y vean los videos De Liberación 1 Liberación 2 En el libro Que dice Que y la Mesiánica Busquen el tema De las maldiciones Pero quiero ir Un poquito Más allá Permítanme Los que gusten Desde luego Aunque tengo Mi bata De doctor Permítanme Orar por ustedes Porque sería De bendición Si gustan Los que gusten Desde luego Compartan este video Va a ser De mucha bendición Inclusive Para médicos Para los doctores Para los médicos Porque muchos médicos Desconocen estos Hay muchos médicos Muy bien preparados Y son muy jovencitos Y precisamente Porque son jovencitos No saben Algunas otras Otras cosas Que los viejos Ya sabemos Desde hace muchos años Si Compártanlo Con sus familiares Con sus compañeros De trabajo Con sus amigos Con sus amigas Lo pueden subir A redes sociales Yo no monetizo Los videos Repito No lo estoy haciendo Para hacerme más De clientela De hecho Les digo Yo ya recorté El tiempo De consultas Porque Ya es Era mucho trabajo Para mí Durante Más de 40 años Mucho más Trabajé día y noche Operando Haciendo cirugías De todo tipo Consultando Etcétera No Ya no estoy Para eso Ya me tengo Que empezar A cuidar Porque quiero Seguir predicándoles La Biblia La Torá Si Pero Recomiéndenlo Pueden subirlo A las redes sociales Hacerle promoción No me interesa No me interesa La fama Eso no me interesa Para nada Voy a hacer una oración Por los que gusten Si gustan Levantar sus manitas Barujas Voy a orar en español Bendito eres Elohim Rey Padre eterno Rey del universo Yahweh es tu nombre Sujeto a todos los hombres Fuertes y demonios Y los echo fuera En el nombre de su don Ya su amas Se rompe toda hechicería Toda brujería Toda maldición De cualquier tipo Forma Clase O género Los hermanos Y hermanas Rectificarán en esto Romper maldiciones Hasta la cuarta generación Los amigos Amigas Y el público En general Que quiera Padre eterno Tu pondrás en su corazón Romper maldiciones Y ver esos videos De liberación demoníaca Uno y dos Yo oro por ellos Padre Tu escuchas la oración No porque yo sea bueno Sino porque tu eres bueno Y tu gran compasión Es para Eterna Les he revelado A mis hermanos A mis hermanas Amigos Amigas Y el público En general Este secreto Médico Que no había sido Revelado Prácticamente por nadie En el nombre bendito De nuestro don Yashua Gamashieh Omen De Omen Tomen nota Es muy importante De lo que yo mencioné Sobre los antihistamínicos Naturales Vamos a dar una repasada Esto no le cae mal A nadie Vitamina C Pero cuidado con los que tienen cálculos renales Tomen ciertas cantidades O no Que mejor que tomar lo natural Agua de naranja Agua de limón Guayaba Es la reina de la vitamina C Por así decirlo Té verde Ortiga Eso lo puedes encontrar en una tienda naturista El brócoli La coliflor En los supermarkets Si Y podrían En lo que tú ves al médico Si tú estás muy desesperado Y dices Pero es que no sé Tengo una colitis Una gastritis Tengo esto Tengo estos dolores No pasa nada En muchos países De venta libre O sea no No es como los antibióticos O otro tipo de medicamentos Que utilizamos en la psiquiatría Porque también estudié psiquiatría Que están controlados Pero si tú consiguieras después Y Pero sobre todo ver al médico Y si el médico de plano no te cree Bueno Yo podría recomendar que compras una cajita de Loratadina De 10 miligramos No en niños En niños es otra dosis Permítame ahorita ir con los adultos Si Y tomar media tableta de 10 miligramos al día O una tabletita No más Porque actúa 24 horas Y 10 miligramos es más que suficiente Ahorita se van a abarrotar Las farmacias de todo el mundo Yo creo con esto Pero vale la pena Miren Comprendemos que si hemos nacido En esta tierra Es para adorar al Todopoderoso Yahweh es su nombre Y también para hacer bien a la humanidad Y también para hacer bien a la humanidad No ser un estorbo para la humanidad No ser un tropezadero para la humanidad No causar mal a la humanidad Que bastante está desgastada Muchas veces por sus propios pecados Pero porque nadie les ha hablado de todo esto De la maravilla que es nuestro Adón Yashua Hamashia y su creación Voy a dejar hasta aquí la enseñanza Yo sé que van a surgir dudas Que van a surgir preguntas Ahí si les aconsejaría ver Liberación Demoníaca Meterte de lleno en estos videos Miren Muchos nuevos Muchos amigos y amigas De Gozo y Paz Que quieren conocer Que estamos ministrando Ven muchos videos Y ellos mismos me han comentado Roe Porque Roe quiere decir pastor En hebreo Doctor Palacio Se me han ido miles de dudas Nada más viendo los videos Si o no ¿Verdad? Entonces Si tu eres nuevo en el canal Suscríbete Dale link a la campanita Para que te lleguen las notificaciones Porque voy a dar temas muy importantes Yo no manejo nada de cosas ocultas No manejo Kabbalah No manejo astrología Ni cosas de ese tipo Nada Pero voy a hablar el 27 de abril Sobre que significa el eclipse parcial De sol del 30 de abril ¿Te interesa? Son cosas muy interesantes Tenemos que estar ocupados En las cosas del todopoderoso Yashua Y no en cosas vanas Entonces Ahora te toca a ti Seguramente lo ha sido Hacer bien a la humanidad Propagando este video El vigilante ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!